Por cierto, ¿sabías que Cristo ha resucitado? ¡Sí! Juan Pablo II ha dicho que el apóstol de los jóvenes tiene que ser los jóvenes. Hay gente que ha venido desde Nicaragua. ¡Un aplauso, un aplauso! También tenemos representantes de los Estados Unidos. También creo que hay tres personas de Irlanda. ¡De Irlanda también ha venido de Polonia! ¡Polonia también! ¡Italia, hermano, ha venido de... ¡Italia! También hay gente del pueblo de Belmonte y Brito. Señor, danos la gracia de estar vacía de nosotros mismos para resucitar y estar llenos de ti. La gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios La gracia de Dios Estadera La gracia de Dios eres tú y después para enseñarte quién es él, ¿no? Y esto te llena con mucha alegría. Entonces, básicamente, el misterio de la Trinidad es difícil entenderlo, ¿no? Pero yo creo que lo entiendo. Creo que sí que lo entiendo. Es como si tienes tres cerías y una llama. Es un ejemplo que nunca han usado ni han pensado, ni los teólogos. Nos entendemos. He encontrado por ahí una especie de elefante. Todo el mundo tenía miedo. ¿Te has cogido tú? Entonces, me quedaba... Le voy, le voy, cojo un palito, juego un poco con el elefante, después lejato. Y ahora mismo, si queréis hacer un suma aquí, estoy haciendo abondigas de elefantes. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!